A ver lo que ha sucedido con el equipo de los amores de Daniel, que cayó, cayó, otro equipo que si hablamos de físicamente cayó ante el conjunto de Dragón, 2 a 1 ha perdido Firpo en su casa, al 10 John Montaño ponía el 1 por 0 cruzando completamente al guardameta, nada que hacer para el arquero, jugadorazo, juega bien, es muy buen jugador, es un muy buen jugador, al 38 Kevin Moreno aumentaba la cuenta en 38 minutos, ya le estaba ganando 2 a 0, al Firpo en su propia casa, ahí apareció de cabeza y luego al 56 por tercer partido consecutivo, Peñaranda, apareció Raúl Peñaranda que ha vuelto al país para poner el 2 a 1 definitivo, Firpo no pudo en su campo ante Dragón y la pregunta es, ¿por qué Firpo no ha podido en su campo contra Dragón y si pudo por lo menos ir ganando ante Ayla? ¿Querés que te diga la verdad vista del borde de la cancha? De entrada, Dragón fue eminentemente superior, pero desde los 5, 7 primeros minutos en Montaño ya nos hayan encajado 3 tiros a puerta Estoy de acuerdo, pero también Firpo, ¿por qué le pasa eso? Firpo tiene lesionados como 7 jugadores por el mismo problema de la falta de entrenamiento y acondicionamiento físico y como no hay con qué salir de ese tipo de problemas médicos No te puedes superar el dragón en tu campo, lo siento, pero no te puedes superar el dragón en tu campo Pero lo hizo, lo hizo Por eso, pero no puede, que ese es el punto Nadie puede decir superar el dragón No puede, sobre todo Dragón Sobre todo Dragón, no puede En el segundo tiempo, en el segundo tiempo Firpo creció un poquito en la cuestión de ánimo con el gol de Peñaranda, con Galeas corriendo por el lado Pero no es, el ánimo no te da para ganar nada Esa inconsistencia que tienes por el mismo momento que están pasando físicamente Te lo dijo Carlos Romero Nosotros hablamos con Carlos Romero Con Carlos Romero un día antes Dijo, tengo 7 jugadores lesionados Y encima se le lesiona ¿Cómo se llama? El rubio este que está en la selección Ay, se me fue el nombre Vigil Vigil Y se lesionó en el partido Y ojo que culpa de nada tiene esto Carlos Romero Te lo digo yo como un firpense No, y lo dijimos Ni el cuerpo técnico ni el jugador Esos son los menos culpables Lo que hizo fue tratar de improvisar jugadores que pudieran cubrir los puertos Para los que no tenían nada Ahora, es un duelo directo Y eso lo tenía que entender Firpo Lo entendió mejor Dragón Que tenía que ir a sacar los puertos Si vamos con Dragón Voy a decir lo mismo que dije de Marte Mirá que venía de perder Y Dragón Con la, ojo Con la inversión que ha hecho Porque ustedes van a ver los refuerzos que tiene Es lógico Que tenía que ver cómo sacaba el resultado de este partido Y lo hizo de mejor manera Hay que tomar en cuenta también Que Dragón Tiene dos o tres jugadores diferentes a los que tiene Firpo Es Montaño Se le ve la diferencia Y eso es muy de Dragón En esta situación que están los equipos Las individualidades te pueden sacar un partido Es como lo hizo Montaño ¿Qué tan preocupante es la situación de Firpo, Diana? Mucho Muchísimo O sea, la situación Sumale la crisis que ha tenido A nivel administrativo Que sigue todavía Que sigue Y encima Estar en un torneo corto Donde figuras como Steven Vázquez Lizama O sea, jugadores Que te pueden sumar No los tenés disponibles Los equipos de tus rivales están yendo para arriba Y vos que no estás sumando Y se te viene el descenso Lo decíamos antes de iniciar Uno de los equipos que más vulnerables son Atlético Marte Mira ahí está sumando Y Firpo En casa perdiendo Donde no teníamos el tecla tampoco Y mira dónde está el tecla Sí, el tecla está Ahora, ¿se comienza a convencer el dragón pájaro Para que se quede en primera? En un partido no Es un gane No puedes decir Ojo, pero no ha dejado malas sensaciones en los anteriores tampoco O hasta ahora que gana de esa forma Hasta esa gana de la forma Le gana Firpo O sea, era amistoso Una cosa era amistoso ¿Cuál es amistoso? O sea, lo dijiste Dijiste entreno No, no, no ¿Qué dijiste entonces? ¿Qué dijiste? No, no Se estaba refiriendo a las sensaciones que habían tenido en los dos primeros partidos En los anteriores En la jornada 1 y 2 Dije, bueno Los amistosos lo ganó todo Sí, mira Los amistosos sí lo ganó todo Dragón no fue ninguna maravilla Y sin ser ninguna maravilla Le ganó a Firpo sin ningún tipo de problema O sea Pero Nelson No tuvo que sudarle Casi dragón Cosas así como ganó ahora Ganó Ya ganó Nosotros lo decíamos Las jornadas ahorita no importan Las jornadas son los resultados El minuto 90 y Todo es una consecuencia Sí, porque hubo un torneo corto La victoria es consecuencia de venir haciendo o intentando hacer las cosas bien Ahí está El hacer las cosas bien te acerca Al final puede ganar con un gol de espalda Lo más importante es que ganes Ahora en el torneo como estamos hay que ganar como sea Pues sí Ahí estamos de acuerdo Como de lugar Pero Dragón se acercaba a eso porque venía no haciendo las cosas mal A eso quiero llegar Ahora Firpo sí es preocupado Tengo suerte que encontró a Firpo en las condiciones Ahí está Encontró al Firpo en el momento justo para ganar Pero claro, claro O sea, para qué nos vamos a mentir Lo que está diciendo el pájaro es cierto Andaba buscando a quien se las pagara y encontró a Firpo Y lo supo toda la gente que estuvo ayer Y así hay que aprovechar Y se manifestó al respecto O sea, acá no hay mucha vuelta Mucha vuelta Nosotros hablamos del principio acá Que Firpo y Marte eran los candidatos más plausibles para el descenso Dejen el Marte tranquilo Que se ve que tiene espíritu de recuperación Nosotros no tenemos nada Sí, pero también el Marte También el Marte también A mí, a mí, perdón Perdóname, pero a mí me encanta Tengo un partido que ganó y ya ¡Ey! ¡No! A Marte también hay que dar el beneficio de la duda Pero ganaste Pero ganaste un partido Marte, escúchame Pero ganaste un partido Yo solo ¡Vamos a trabajo! Pero en el anterior ¿Cuántos le metieron a Marte? Solo una cosita Solo una cosita Recuerden ¿Tres se comió? Recuerden que estamos hablando ¿Quién? ¿Quién metió tres? Marte Recuerden que estamos hablando Se comió tres y ahora gana ¿Por eso te digo? Aquí es Por eso que estamos hablando Que no puedes decir Que porque en un partido ya Recuerden que estamos hablando De la Liga Salvadoreña Y la Liga Salvadoreña Hoy ganaste 3-2 al Tecle Y mañana te va a meter 5 a otro equipo Así que Lo que dice Roberto No hay que hacer tampoco Campeón al Marte Y tampoco Mañana me voy a volumbrártelo Y todo suelo a Marte Y tampoco hay que hacer El descendido ya firpo Que cualquier cosa puede cambiar En el transcurso de este torneo Que es cortísimo Ahora Tal vez podés analizar Tal vez podés analizar El estilo de juego Como van Pero decir que este salió campeón Que el otro descendió Que aquel no Es difícil Pero Bienvenido a la polémica Tenés que hacerlo en algún momento Bienvenido Y si no Allá podés poner reclamos Y si no Allá podés poner reclamos Mañana vengo todos Somos Marte Diana Adelante Si Marte Mañana traigo Mañana traigo la camiseta Silencio Voy con la tabla de posiciones El grupo A Como concluye Luego de estas 3 fechas Jocoro Líder Con 7 puntos El platense Con 4 puntos Al igual que Águila Y Chalate Nango Luego Dragón En la quinta posición Con Luis Ángel Firpo Que solo suma Dos puntos La próxima fecha Mañana Hay fecha mañana Martes A las 3.15 Jocoro Recibiendo a Luis Ángel Firpo Un Jocoro Que sabemos que en Tierra de Fuegos Muy muy fuerte Miércoles Mitad de semana A las 3 de la tarde Águila Recibiendo a Chalate Nango Que lo podrán disfrutar En vivo A través de Canal 4 Y a las 3.15 Platense Frente a Dragón Así la tabla de posiciones Del Gol Gol Gracias.